Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Muchísimas gracias por estar en un nuevo video. Mi nombre es Grace Tobías, por los que aún no me conocen. Bienvenidos y bienvenidas. Chicas, el día de hoy estamos aquí en un parque porque, bueno, ahorita les quiero contar el contexto de por qué me emociona y me alegra tanto estar en este parque. Y es que en este parque pasé la mejor infancia de mi vida. Este parque está cerca de donde vivían antes mis abuelitos. Ahorita viven unos tíos aquí, pero está a media cuadra de la casa donde ellos vivían. Entonces prácticamente todos los fines de semana veníamos a ver a mis abuelitos cuando vivían. Y pues bueno, aquí pasé toda mi infancia con mis primos y todo. Y me emocionaba mucho que Chuyito disfrutara también ese parque así como yo lo disfruté. Y esa resbaladilla es icónica. Es icónica porque ahí me resbalaba yo cuando estaba chiquita. O sea, tenía de que 6, 7, 8 años. O sea, yo siempre jugaba ahí en la resbaladilla. Y pues bueno, por eso me emociona mucho grabarles estos momentos. Por estos momentos es que yo grabo y es que deseo que todo se quede aquí en internet. Para cuando Chuyito esté más grande enseñarle todos estos videos. Y él pues los disfrute. Porque pues ahorita él está chiquito. Y me gustaría que ya que estando más grande él vea todo lo que hacía. Sus cumpleaños, todo lo que hacíamos. Entonces por estos momentos me encanta hacer videos aquí en YouTube. Bueno, y ya después de ir a ese parquecito nos fuimos a las últimas compras para la fiesta de disfraces que tenemos el día domingo. Y llegamos hoy a Halloween y nos agarramos con la sorpresa de que todo está al 40% de descuento. Bueno, no todo. Solamente los disfraces y la decoración. Pero pues con eso tienen. La verdad es que cuando queríamos decorar queríamos comprar un inflable así bonito. Pero, ay, pues estaban bien caros, chicas. Bien, bien, bien caros. Y ahorita pues todos estaban al 40%. Y Chuy me dijo, pues llévate uno. Pero realmente no había uno bonito que nos gustara. Entonces le dije, pues así por comprar, por comprar, no. O sea, el único que me gustaron era el de ahí abajo. El que vieron que es como que una entrada. Pero carísimo. Sigue estando carísimo. Si no sé, o sea, cuando lo fuimos a ver estaba en 3 mil. Ahorita estaba en 2 mil y feria. O sea, como que ya no bajaba mucho. Y pues de una vez compramos los dulcecitos para dar el día de Halloween. Chica, ya llegamos a la casa. Y ya Chuy está cortando lo de la discada que vamos a llevar el día de mañana. Chicas, el día de hoy vamos a prepararnos para la fiesta de disfraces que vamos a tener el día de mañana en casa de mis papás. Déjenme, les voy a enseñar antes de comenzar el video. Bueno, antes de ya lo comencé, ¿verdad? Pero bueno. Es mi primera vez hablando. Así me escuché, ¿verdad? Bueno, espérenme, espérenme. No se vayan. Listo. Primero que nada les voy a decir que a Chuy le voy a hacer una túnica. Aquí está la tela que ya habíamos comprado. Creo que esta no se las había enseñado. O sí se las enseñé, no me acuerdo. Pero le voy a hacer una túnica. Entonces, este, pues ahorita no sabemos qué onda si se va a disfrazarse de Scream, si no se va a disfrazarse porque no compró la máscara. No quiso que yo se lo hiciera de Foamy. A lo mejor lo disfrazo de Catherine, nada más con túnica. No, de Catherine no, sería de muerte. Sí. Sería de muerte. Es una túnica, se la vamos a hacer ahorita. No tengo idea de cómo, pero pues ahí vamos aprendiendo. Bueno, es esta. Y también esta capuchita. Esta se me hace que va a ser la capucha de Chuy. De la muerte, así. Porque pues la otra va a ser solamente la túnica. Y esta yo creo que va a ser la capucha. Porque está más delgadita, está más fresca. Y es de lo que nos sobró. Ya ve que les había dicho que iba a ser dos muertes para allá afuera con el gancho. Bueno, nada más hice una y la otra la dejé para el disfraz. Y pues también ya compramos las pinturas. Estas las compramos en Walmart. Estas son para, voy a pintar. ¿Tienes para mí? Sí, de zombies. Aquí voy a pintar. Es de niños grandes. ¿Es para niños grandes? Sí. Ah, bueno, ok. Con esta vamos, voy a pintarle la cara a Chuy de Catrin. Pero tengo miedo, tengo que ver bien los TikToks para saber cómo lo voy a hacer. ¿Pinto qué? Porque si no, después va a aparecer panda en lugar, en lugar de muerte. Y pues bueno, esta. Para mí, ahí mismo en Walmart, estuve comprando esta. Es una pegatina. Ya no quise batallar porque yo me voy a vestir de muerte también. Bueno, de Catrina, más bien. Entonces ya no quise batallar y estuve comprando esta. Esta es una pegatina, nada más ya para ponerla. Dije, ay no, las Catrinas son más tediosas. Entonces dije, no, ya, nada más esto y me la pego. Así ya no parezco panda. Ya que Chuy parezca el panda, yo no. Y después, ah, pues también estuve comprando esta diademita para el estraz. Que por cierto, de Catrina, ¿y qué me voy a poner? ¿Un vestido o qué, amor? Yo creo que sí, ¿no? Pues sí. Ahorita veo, creo, ahí tengo varios vestidos negros. Y ese es para ponerse así. Más que necesito quitarle la... Y tiene ahí unas flores en pazúchil y así. Que por cierto, el próximo video ahora sí va a tratar de hacer el altar, chicas. Les he quedado mal, les he fallado. También aquí ya Chuy anda haciendo la discada de una vez. Está haciendo la discada que nos tocó para el día de mañana. Cada uno de mis hermanos va a llevar un guiso o no sé, algo así. Y pues Chuy dijo que él llevaba la discada. Entonces, pues ya la estamos haciendo. Porque a lo mejor mañana no tenemos tiempo... De hacerla. Entonces ya para dejarla lista. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicas, déjenme les cierro porque el vecino trae toda la party. Gracias por ver el video. Bueno, este sí es de 3 años. Y pues es este troll. Y este. Este que es de... Y este de 3 años también es de 1 o 3 años, pero es de zombie. Los dos se los compré en el H.E.V. el año pasado. Y pues como les digo, o sea, me salió bien barato porque ya había pasado la temporada. De hecho, ese es el mega tip que les voy a dar. Después de Halloween o el mero día de Halloween, vayan al H.E.V. y van a ver que todos los disfraces van a estar a $50 pesos, a $100 pesos. Todos aquellos disfraces que estaban en $500, $600, $700, $400, los van a encontrar súper económicos. Al $80 o a veces hasta el $90% de descuento. De mí se acuerdan. Yo voy a ir otra vez este año para comprar los del año que viene. Entonces, para que sepan ese mega tip. Vayan al H.E.V. y van a ver. Y este consejo les doy porque su amiga Grace yo soy. Bueno, el día de hoy es otro día. Y ya el día de hoy es la fiesta de Halloween. Entonces, acompáñenme a prepararnos para el evento. Y ya el día de hoy es otro día. Y ya el día de hoy es otro día. Y ya el día de hoy es otro día. Y ya el día de hoy es otro día. Y listo, así fue como quedó, chicas. Unas partes las hice yo Bueno, casi todas, nada más Chuy se dio Sus últimos retoques Pero pues quedó bien, de percibo no parece un panda Yo, yo Ah, y así va Chuyito Qué guapo Ahí se puso perfume Ahí ya se puso perfume Me empujó Me empujó Entonces, bueno, ya ahí llevamos el guiso Que nos tocó Y pues aquí Chuy tiene su Túnica y todo Pero pues no se la puso ahorita Porque pues se va a morir de calor Entonces se la va a poner allá Y yo Yo voy así, chicas Yo voy así Así está ya la decoración La verdad Compré unos stickers que les enseñé ayer Pero no me gustaron, miren Miren Entonces pues ya ni me puse De la nariz ni nada La verdad me puse los de acá Pero miren, todos cortados No sé por qué unos salieron bien Y otros salieron mal Pero bueno Ya quedé Así voy Así voy Espero parecer Catrina Y pues bueno, chicas Entonces ya vámonos Porque ya se nos hizo bien tarde Como siempre Estamos aquí Afuera de casa De mi mamá Ya disfrazándonos Para no entrar sin disfraz También me lo puse Ya voy Ya voy Ya voy Chito, pues es un vagabundo En lugar de un zombie No, no, pues mami Pese un vagabundo No, bóteno No, zombie, ¿verdad? Bóteno Espérate No te bajes ¿Sí? Ahora puse la monja A las dos o tres de la mañana ¿Parecieron? Sí Sí Parecieron dos monjas ¡Hola, hola! ¡Wow! ¡Qué bonito! Bien, bien ¿Cómo se ve? Bien ¡Qué bonito, hija! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué padre! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora les voy a mostrar un poco los vestuarios de toda mi familia. Él es mi hermano y está disfrazado como que, no sé, de espartanos, de guardia, de allá, de emperador, algo así. Y ella es su esposa, es mi cuñada y está disfrazada de las que atienden los bares allá en Alemania y así. Ella es mi sobrina, ella se hizo el maquillaje solita, es muy ingeniosa para hacer todo eso. Él es mi sobrino y se disfrazó de Scuddy Movie. Bueno, no, de Scream. Se disfrazó de Scream. Y ella es mi hermana, se disfrazó de pirata, nada más le faltó su gorrito. Y es mi mamá que se disfrazó de Katrina. Por este lado tenemos a Chuy que ya saben que se disfrazó de muerte. Y pues aquí anda Chuyito que de Zombie y Sofi de Merlina. Acá por este lado está mi mamá, mi papá, que solamente mi sobrina le pintó la mitad de la cara, pero se ve muy bien. Este es el novio de mi sobrina. Mi sobrina es ella, está disfrazada de quinceañera. Y por este lado está mi otro sobrino, está disfrazado él como, bueno, estaba disfrazado de militar, nada más que se quitó el chaleco. Y ellos lo están disfrazados como que del guasón. Chicas, pues ya llegamos aquí a la casa y pues nos divertimos bastante. Y así terminó la noche, yo ya toda rasguñada, donde me rasco, me traigo todo el producto en las uñas. Pero pues ya ahorita me voy a desmaquillar, ya parezco que traigo lentes en lugar de estar maquillada como Katrina. Yo también así ya terminó y ya se desmaquilló. Aunque no parezca. Por este lado también ya quedó un chullito, ya lo cambiamos. Y pues así quedó su traje todo roto, ya más que un zombie parecía un indigente. Lo rompió, no sé cómo, pero pues bueno. Ya quedó, ya cumplimos. Hasta aquí les voy a dejar este video. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos momentos que son especiales. Muchísimas gracias por acompañarnos, cuídense mucho y pues gracias por llegar hasta el final. Los esperamos en el próximo video. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, los están leyendo todos. Cuídense mucho, ahora sí. Bueno, chao, chao. Chao, chao.